Voy a dejar de compartir pantalla un segundo para que nos crean, porque... Ellos se están viendo a través de esto, también. Vale. Si veas, sí. Ya está. Después la volvemos a poner. Vale. Buenos días. Espero que se me vea también online. Bienvenidos a la jornada de presentación de los resultados finales del proyecto BioProInsect. Habéis bien procesado en sectores para la atención de productos de valor añadido. Esto es un evento dual, online y presencial. Estamos en el campus aula de Urense, a través de la universidad y de las gestiones. Antes de dar unos mini avisos, en la parte online vamos a hacer capturas de pantalla. Aquí hay algunas fotos. Intentaremos que no se hagan caras, pero bueno, sobre todo para la gente que no quiera acceder a imagen, si estáis online, apagad las pantallas. Y los de aquí, bueno, intentaremos que sea solo fotos de espaldas, así para que no se vean. Caras, como de firma, es lo que me habéis firmado todos y algunos se me ha escapado, por favor, que me lo diga. Y nada, antes de empezar, el director de biotecnia se llama José Manuel Lóminos González, profesor catedrático de la Universidad de Vigo y director de biotecnica, el grupo de investigación de biotecnología, industrial e ingeniería ambiental. Vamos a hacer una breve introducción del grupo y de las líneas de investigación que tiene. Vale, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, quería darles las gracias por asistir a este evento, tanto personalmente como online. Y entonces, este proyecto se desarrolló fundamentalmente aquí en nuestro grupo de biotecnia, dentro del campus agua, en el que estamos ahora. y entonces, bueno, me propusieron dar unas pequeñas pautas sobre lo que estamos llevando a cabo. Y entonces, la idea es decir que el grupo de biotecnia, como dijo en la presentación María José, es biotecnología industrial e ingeniería ambiental. Y básicamente, lo que estamos haciendo es tratar de aprovechar diferentes tipos de residuos de diferentes sectores, fundamentalmente y de forma más clásica en el sector agroindustrial. Residuos, por ejemplo, como de la cerveza, de los excedentes del vino, del aceite incluso. Y ahora estamos derivando hacia otros sectores, como por ejemplo, en el sector marino y más recientemente, pues en este proyecto para aprovechar todos estos residuos de los insectos, de las harinas, etcétera. Entonces, bueno, estamos diversificando bastante un poco los residuos. Y lo que queremos hacer es, a partir de procesos siempre biotecnológicos, procesos naturales, tratar de recuperar todas esas sustancias valiosas que están presentes en esos residuos para darle un valor añadido. La idea es, dentro de este concepto que tenemos de la Agenda 2030, de la sostenibilidad del planeta, pues cambiar lo que es el concepto de un residuo por un recurso, que en vez de ser un residuo, algo que sea contaminante, que nos tenemos que deshacer de él, pues tratar de buscarle una aplicación, que sea un recurso, una fuente de riqueza que nos va a servir para otras finalidades. Entonces, nosotros estamos trabajando en la parte de biorefinería para fraccionar todos esos componentes que contienen estos residuos y, a través de procesos biotecnológicos, llevar a cabo fermentaciones que nos permitan obtener una serie de compuestos, sobre todo aditivos naturales, que puedan reemplazar aquellos aditivos químicos que se vienen utilizando tradicionalmente para que sean unos productos más apetecibles por parte de los consumidores. Estos aditivos se pueden emplear en muchos sectores, desde el sector alimentario, que primariamente nos estamos dirigiendo, como al sector cosmético, farmacéutico o incluso al campo de la bioremediación. Por ejemplo, tenemos un proyecto en vigor actualmente, que es del Ministerio, en donde lo que aprovechamos son los residuos de la cerveza para obtener biosulfatantes que después vamos a emplear para bioremediar suelos contaminantes contaminados con pesticidas. Y, bueno, eso por poner unas aplicaciones. Nos interesa mucho la parte de los bioreactores, diseñar bioreactores que sean más eficaces para un proceso en concreto, las técnicas de fermentación, fermentación en discontinuo, en continuo, fedbatch, etc. Y, como os decía, actualmente estamos diversificando la producción y entonces, en este sentido, me gustaría citar un proyecto europeo que empieza ahora el 1 de septiembre, porque es un proyecto de más de 4 millones de euros, en donde la Universidad de Vigo actuamos como coordinadores del mismo y es un proyecto que se centra en recuperar proteína alternativa a partir de fuentes alternativas de excedentes marinos. Entonces, ahí vamos a trabajar con más de 50 desechos que se están produciendo en diversas industrias conserveras, etc., para recuperar proteína a través de diferentes procesos y es un proyecto de cuatro años que involucra a muchas instituciones y empresas de toda Europa. Y entonces, es una vía alternativa. Y, como os decía, el proyecto que es el que nos centra ahora en este momento, el de BioProinset, que está teniendo una repercusión enorme. El otro día, la televisión española, es necesario que busquemos nuevas fuentes porque los recursos cada vez son más limitados y el tratar de encontrar fuentes que hasta ahora no se consideraban, al menos la cultura más occidental, pues es interesante. Entonces, aquí tenemos una muestra de cómo puede evolucionar la investigación para buscar otros recursos, para obtener proteínas, para alimentación humana o animal. Pero bueno, esto va a ser el objeto de presentación ahora y ya no me voy a extender más. Entonces, muchas gracias de nuevo por la asistencia y os doy otra palabra. Ahora sí me puedes compartir la pantalla. Sí. Vale, me he dado cuenta de que no me he presentado. Soy Mariposa Luján, gestora de Innovación y Proyectos Nacionales en CEUVA. Y, bueno, voy a hacer la primera presentación que es un poco introductoria del proyecto. Bueno, antes de meterme de lleno con el proyecto, sí quería dar unas... Uy, ¿a qué te tengo que dar? Igual no funciona con el proyecto. Vale, vale. ¿Qué? ¿Está por abajo? Está por abajo. Ay, qué tono. Vale, gracias. Ahora sí. Antes de meterme con el proyecto, quería explicar un poquito quiénes somos. Para los que nos conocáis, somos CEUVA, la Fundación Empresa Universidad de Gallega. Es una fundación privada sin ánimo de lucro que tiene más de 40 años de experiencia en la transferencia de tecnología y conocimiento entre universidad, industria, sociedad y la administración pública. Para hacer esta transferencia diseñamos modelos de cooperación público-privados entre estos cuatro entes que se trabajan en proyectos de innovación como es BioProInsect. El papel de CEUVA tiene importancia a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos. Desde las fases iniciales de promoción, en la que nos encargamos de buscar el modelo de financiación más adecuado a las necesidades que nos presentan las empresas. Durante la fase de gestión, ayudamos en esta coordinación de los proyectos. Tenemos un equipo multidisciplinar con gran experiencia en proyectos parlamentario y forestal. Y nos hemos especializado además en la parte de divulgación y comunicación de resultados para asegurarnos que esta información sobre los proyectos llega a los sectores de interés y al público en general. Y además es una parte que está ganando mucho peso en las diferentes comprobatorias públicas. O sea, que cada vez es más relevante. Como muestra de esta experiencia, en los últimos cinco años hemos asesorado a más de muchas empresas y bueno, tenéis aquí los distintos proyectos en los que hemos ido participando. Tienes grupos operativos supraautonómicos, diez grupos operativos layos y cuatro proyectos pilotos. Uno de ellos es Pío Pro y Sec. Además, somos agentes de la red PIR y del CEDEPI, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Provincial. Lo que quiere decir que somos punto de información y asesoramiento, son incentivos y ayudas a las mismas de más y dirigidas a empresas y emprendedores. Y bueno, no os doy más chapa. Me meto ya con el proyecto. Bío Pro y Sec forma parte de la convocatoria de proyectos pilotos, que son agrupaciones de entidades de distintos perfiles que buscan impulsar a la innovación y la investigación en el sector agrícola, ganadero, forestal y agroalimentario. Sus actividades están financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020 y aquí en Galicia se hace a través de la Consellería de Omedio Rural. En concreto, Bío Pro y Sec tiene un presupuesto de 181.468,76 euros, que se ha subvencionado al 80%, 145.174,85 euros, y de esta subvención, el 75% corre a cargo de la Unión Europea. ¿Quién forma Bío Pro y Sec? Pues tenemos como empresa solicitante a la BICEC y como colaboradoras a la Universidad de Vigo a través del grupo de investigación biotecnica, que es el grupo de estudiantes personalmente, y FUGA. El contexto del proyecto surge del sector alimentario global en el que se está aumentando la demanda de alimentos de alto valor potencial. Gracias. 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 Se dejó de escuchar. Ya está. A ver, que no sé en qué parte dejaron de escucharme la gente de online. Desde objetivos. No, perdón, perdón. También luego vamos a hablar. Bueno, al final era todo más o menos. Luego vamos a hablar también. Vale, pues la parte de que no se me ha oído, si tenéis preguntas después, la última actividad es estudio de mercado de los productos y todo ello va acompañado de una actividad transversal de transferencia y divulgación de los resultados, que es de la que nos encargamos desde FUGA para asegurarnos de que llegamos a los sectores de interés. Con el proyecto lo que se espera, bueno, lo que se ha esperado, lo que se ha obtenido, son proteínas de alto valor nutricional y digestibilidad derivadas de la quipina y hacen los grasos poliestructurados para la integración animal y además se han obtenido las enzimas que se emplean en el propio proceso. FUGA, el papel de FUGA, como he dicho, está dirigido a la divulgación del proyecto. Nos hemos dirigido a empresas de cría de insectos, veterinarios, asesores y técnicos, agentes de la cadena de valor del sistema agroalimentario, administraciones públicas relacionadas, centros de investigación y el público en general. Para ello hemos elaborado material divulgativo de distinto tipo, pues tenemos el rolado de la entrada, que está muy chulo, la infografía, trípticos, y bueno, se han empleado para la organización de eventos como este, para difusión en redes sociales y bueno, noticias en medios, en distintos medios. Y bueno, por mi parte nada más, ahora os voy a dejar para la parte técnica de la que se van a encargar los exponentes. Tenéis aquí los, el contacto tanto de GALISEP como de Biotecnica, si tenéis dudas o tenéis curiosidad sobre el proyecto. Tenéis mi contacto en el mail de confirmación, en la descripción y bueno, podéis seguirnos en redes sociales. Y nada más, dejo la palabra a Rubén Recamán, que es el CEO, el consultador de la base de solicitación, que es GALISEP, y nos va a hablar de la revalorización de sus productos mediante el uso de servicios. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es GALISEP, muchas gracias por la introducción. Nosotros, yo creo que me voy a centrar sobre todo en la parte de GALISEP, para no repetir, no sabemos si no se ha muy repetitiva la exposición, pues me voy a centrar en lo que fueron los trabajos desarrollados por GALISEP en lo que es el proyecto, en Bioproisi, y primeramente voy a introducir un poco, sobre todo para esas personas que no conozcan mucho acerca de lo que es nuestro sector de actividad, y un poco los trabajos que desarrollamos en GALISEP, pues introducir un poco lo que es GALISEP y un poco el porqué de este proyecto. Nosotros en GALISEP, pues nos hemos especializado sobre todo en la revalorización de residuos y subproductos mediante el uso de servicios. Nosotros, pues nos hemos enfocado mucho en estudiar aquellos subproductos y residuos procedentes de los entes agroalimentarios, y poder, a partir de todos sus productos y residuos, poder desarrollar productos de mayor, de más alto valor en GALISEP. Con el poco puesto, sobre todo, pues también en lo que es la, digamos, el empoderamiento o la revitalización de lo que son los sectores primarios y el entorno rural, ¿no? Nosotros, a la hora de lanzarnos en este proyecto, viene un poco motivado por una serie de problemáticas que estábamos viendo, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestro entorno, ¿no? Un poco todas ligadas un poco, pues a lo que viene siendo la cadena de suministros, de aprovisionamiento, todo lo que es las fuentes de materia prima, sector primario, pues, bueno, se ve que se necesitan, pues, nuevas fuentes de proteína alternativa, ¿no? La proteína es un producto, pues, que ahora mismo, pues, tiene mucha demanda y se demandan proteínas, pues, de alto valor. Hace falta, pues, nuevos fertilizantes que estén más enfocados, pues, al sector que sean más ecológicos, que no dependan tanto de productos químicos. Las commodities, pues, ahora mismo, pues, están en un periodo, pues, altista, ¿no? Bueno, llevamos ya varios años viendo, vemos en las cadenas logísticas, las empresas tienen problemas en cuanto a la gestión de sus propios residuos y, bueno, un poco lo que se comenta, ¿no?, de los problemas del sector primario, ahora mismo, del campo, de la ganadería, pues, un poco las problemáticas empresariales y legislativas en cuanto a este sector. Entonces, para eso nosotros lo que hicimos, pues, fue plantear como solución, pues, un tipo de ganadería un poco distinto a lo que viene siendo la ganadería tradicional, que sería la ganadería de insectos. Nosotros nos hemos enfocado en este tipo de ganadería, primero porque es una fuente de proteína alternativa muy interesante, tanto valor, permiten producciones industriales, y, sobre todo, porque es un tipo de actividad que permite una implementación de un modelo de economía circular, ¿no?, un poco lo que comentaba, pues, poder aprovechar distintos residuos y subproductos agroalimentarios para la alimentación de los insectos y donde, además, pues, como subproducto u otro producto, además de lo que viene siendo el propio insecto y distintos componentes nutricionales, pues, también tenemos un estiércol, que es un tipo de abono, bueno, el uso que tiene es como abono, como abono para suelos, tanto aurícolas como para farmacología, que, además, pues, tiene unas características desde el punto de vista de uso como fertilizante muy interesante, ¿no?, o biopesticidas, además de su actividad como fertilizante, pues, también tiene características, pues, antifúngicos, biopesticidas, antibacterianos, y todo eso, pues, hace que sea un producto, pues, también muy interesante para la agricultura, para el campo. Además, estamos, pues, muy enfocados a lo que es desarrollo de la actividad, pero donde producimos, pues, muy enfocada a la producción local, muy localizada. Nosotros, en cuanto al tipo de insecto al que nos dedicamos, en el que nos especializamos, pues, es el insecto tenebre monitor, que, a pesar de que normalmente se le conoce como gusano de la harina, ya que tiene forma de gusano, realmente es un colatero, es una larva, es un escarabajo, pero lo que se comercializa es la larva, ¿no? Entonces, un poco, por eso viene, de ahí viene ese nombre. Nosotros seleccionamos este tipo de insectos, principalmente por sus características nutricionales, por sus proteínas de alto valor biológico, además, pues, tiene, en su formato seco, tiene en torno a un 50-55% de proteínas, también presenta una importante, elevada cantidad de ácidos grasos, monoinsaturados, poliinsaturados, ricos en ácido oleico, lino oleico, con un 25-27%, y luego también por la escalabilidad que permite su producción, ¿no? Es un tipo de animal, de especie, que permite, pues, mucha escalabilidad a la hora de llevar a cabo, pues, los trabajos de producción, ¿no? De producciones más industriales. Este tipo de producto, pues, está muy enfocado, sobre todo, a los mercados, a los sectores, sobre todo, de la alimentación animal, muy enfocado al sector acuícola, ganadero, por fin, avícola, y también al petro, pues, además, un tipo de mercado que presenta gran demanda de este tipo de producto, pero, además, también, otro tipo de sectores en industrias, como puede ser la agricultura, la industria química, y también el desarrollo de nuevos productos, como pueden ser productos, pues, para consumo humano. O sea, ya pasamos de lo que es esa barrera de consumo animal y ahora, poco a poco, ya se está introduciendo, bueno, aquí en España, pues, ya lo podemos encontrar en lineales de distintas cadenas de supermercados, ¿no? Si bien nosotros, desde el insecto, realmente, donde vemos que este tipo de producto y este tipo de guía tiene mayor sentido, realmente, es en la industria química. ¿Por qué? Porque, precisamente, por sus cualidades, ¿no? Su valor nutricional, ¿no? Es un insecto que tiene su composición nutricional, es muy interesante, y se pueden obtener productos de alto valor añadido a partir del propio insecto y también de sus subproductos. Entonces, vemos que es un tipo de estos productos de alto valor añadido, pues, pueden tener, pues, una gran demanda y un uso muy específico y interesante, pues, en distintos tipos de industrias químicas, como, pues, es la de la alimentación funcional, bien sea humana o bien para piensos, para fabricación de correctores, complementos nutricionales, en la industria farmacéutica, en la agricultura, por el tema de, no ya solo de labor, sino también, incluso de determinados hidrólicanos de proteína, para tratamientos de aguas, industria cosmética, energía, y nuevos materiales. En cuanto a lo que es el trabajo de GANISEC dentro del proyecto BioProInsect, bueno, el proyecto BioProInsect básicamente consiste en, a partir de lo que es el insecto y sus subproductos, pues, poder desarrollar productos de mayor valor añadido. La idea es fraccionar los distintos componentes nutricionales del insecto para poder, pues, extraer estos productos, ¿no? Y todo esto mediante un proceso que sea lo más inocuo, lo más sostenible posible, que necesite la menor cantidad de químicos o de elementos contaminantes, ¿no? Entonces, lo que se decidió hacer, pues, es llevar a cabo este tipo de traccionamiento, pues, mediante un proceso de hidrólicos excepcionales. Por lo cual, pues, nuestro trabajo dentro del proyecto en un primer estadio fue más en cuanto a la producción del insecto a partir de sus productos y residuos de la industria agroalimentaria. Nosotros lo que hicimos, pues, fue a partir de un panel de proveedores que identificamos de distintos subproductos y residuos, pues, seleccionar aquellos que considerábamos que podían ser más interesantes para el desarrollo tanto del insecto como del propio proyecto, ¿no? Pues, bueno, en cuanto a lo que es el insecto normalmente se alimenta, pues, de una parte sólida, más sólida, más de cereales, de otra parte, ellos no necesitan beber, ellos la hidratación la captan del ambiente, pero también de su propia alimentación, de las frutas, de los distintos vegetales de los que se alimentan. Entonces, por un lado, pues, estudiamos distintos tipos de frutas hortalizas vegetales con los que podríamos alimentar al insecto, pues, desde el bagazo de la cerveza que se obtiene luego de la producción de la sidra, patatas de estrío, distintos tipos de frutas y vegetales y hortalizas que, por motivos de forma o por tener cualquier tipo de problema, pues, si no finalmente no llegan a las bebidas de los supermercados, pues, bueno, digamos que estudiamos distintos tipos de productos vegetales para incluir en las dietas del insecto. Por un lado, este tipo de vegetal, de frutas y hortalizas, por otro lado, también cereales y otro tipo de productos más procesados, ¿no? Pues, descartos de panificadoras, bien sea por temas de calidad o por temas de proximidad y de fecha de calucidad, sus productos también de panadería, distintos tipos de productos, ¿no? Incluso también plásticos. Este tipo de insecto y de tenebre molitor tiene la característica de que es capaz de alimentarse prácticamente cualquier cosa, realmente, ¿no? Pero una de sus características es que es capaz de alimentarse de un tipo de plástico que es el poliestrero, que además es un tipo de plástico que no es posible reciclar. O sea, ahora mismo, pues, existe en lo que es la industria de reciclar un gran problema con este tipo de producto, ya que la única forma de deshacerse de él es mediante, pues, la incineración y eso ponía, pues, la liberación de distintos gases de tipos de gases de infección de madera, ¿no? Pues, bueno, nosotros también hicimos una prueba con este tipo de producto. una vez que ya habíamos, pues, teníamos, digamos, que esa cartera de esos productos, lo que hicimos, pues, fue diseñar distintos test, experimentos, ¿no? Distintas dietas para utilizar en, para aplicar en nuestros insectos. Llevamos a cabo distintos experimentos, pues, probando distintos tipos de dietas, mezclando todos estos subproductos y, a nivel general, en principio, todos, prácticamente todos los subproductos funcionaron correctamente, o sea, hubo algún tipo de subproducto que funcionó mejor o no tan bien, salvo, realmente, el polestiriano, el plástico, realmente, sí que son capaces, los insectos son capaces de alimentarse de él, pero digamos que no es el alimento óptimo para el desarrollo del insecto. Digamos que ese grupo de estudio tenía un desarrollo mucho más tardío que el resto de grupos de estudio, ¿no? lo que nos permitió también este tipo de investigación fue también observar que para distintos estadios del insecto son más convenientes un tipo de dieta o un tipo de alimentación que otras, ¿no? Entonces, eso también nos permitió, pues, digamos, llevar a cabo un trabajo de diseño de una metodología de producción. Digamos que a partir de los resultados que tuvimos con esta investigación, pues, pudimos diseñar nuestro propio sistema de producción, ¿no? de insectos. A grandes rasgos, lo que viene siendo la producción de insectos, pues, se compone de distintas fases, tantas fases como fases tiene el propio insecto, ¿no? El insecto, inicialmente, pues, es un huevo, tiene formato de huevo y es un, y en este estadio está durante aproximadamente unos 5, 7 días, como mucho en la semana. Una vez que pasa esa semana, pues, el huevo closiona y lo que tenemos, lo que sale de su juego, pues, es la larga. en los primeros estadios, micro larga, realmente, es prácticamente, no se puede ver a, 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 a simple vista, ¿no? a, a, a humano, ¿no? Por lo menos las primeras semanas. Bueno, para estas primeras 3, 4 semanas del insecto larva, del micro larva, pues, aplicamos un tipo de dieta específica que permite, pues, que esa larva, pues, se desarrolle en unos tiempos óptimos. una vez que ya se hará, pues, tiene, pasan esas 4 semanas, pues, digamos que para las últimas 5, 6, 7 semanas, normalmente, todo lo que es la etapa larvaria, pues, tiene una duración de entre 10 y 12 semanas en condiciones óptimas, es decir, con la temperatura, la humedad, condiciones medioambientales idóneas y también con una alimentación óptima, si no, esto se puede demorar meses, o sea, nosotros hemos tenido casos de estudio de larvas de insectos que pueden estar 6 meses en ese estado larvario, pero bueno, en condiciones óptimas, siguiendo, pues, un poco lo que es nuestro sistema de producción, pues, obtenemos ya larva adulta en aproximadamente unas 10, 12 semanas, una vez que la larva, pues, alcanzas a madurez, pues, pasa a su siguiente estadio, que es el estadio de crisálida, de nosotros, bueno, se conoce como pupa, ¿no?, es cuando pupa las garbas, es una fase en la que el insecto pues está en un formato, eso, de crisálida, está prácticamente inmóvil, no recibe ningún tipo de alimento, ningún tipo de estímulo exterior y en esta fase, pues, está aproximadamente aproximadamente unos una semana, 10 días, hasta 14 días aproximadamente, pero, entonces, una vez que pasa esta fase de crisálida, es cuando emerge el escarabajo. El escarabajo, en principio, el único valor que tiene en este tipo de industria es como reproductor. Nosotros, hasta hace no mucho, pues, el único uso que tenía para nosotros el escarabajo era como banco de urbos, por así decirlo, ¿no?, o sea, para mantenimiento o crecimiento de nuestra colonia de insectos. Si bien, bueno, luego, pues, comentará con mayor profundidad, nosotros, luego de la caracterización de este tipo de producto, lo que observamos es que es un producto que tiene muy, el escarabajo, algo que es el único residuo que realmente generamos con nuestra actividad, pues, vimos que realmente, pues, es un producto muy interesante, ¿no? Entonces, lo que hicimos, pues, fue enfocar el proyecto de Bios Provincia no tanto en la valoración de lo que es la larva, que es lo que se comercializa, sino más en la valoración del escarabajo. El escarabajo no tiene ningún tipo de uso industrial a día de hoy, básicamente porque su contenido en quichina es demasiado elevado como para utilizarlo como alimento para otras especies animales, ¿no? Pero lo que se comercializa normalmente es la larva. Entonces, bien, nosotros lo que hicimos, pues, fue diseñado este sistema de producción, lo pusimos en práctica y eso nos permitió, pues, tener una producción, alcanzar una producción estable, realmente no es una producción industrial comparado con otro tipo de actividades ganaderas, ¿no? Pero llegamos a tener una producción de en torno a una tonelada de insecto mensual, ¿no? Aplicando, pues, un poco todo este trabajo que llevamos a cabo de investigación. Y finalmente, lo que es la parte de bioprocesado, que simplemente voy a comentarle un poco los trabajos que llevamos a cabo, ya que, por eso, pues, luego va a profundizar en todo lo que es la parte técnica del bioprocesado de insectos. Nosotros, pues, una vez que teníamos el insecto ya adulto, el escarabajo, lo que hacíamos, pues, era deshidratarlo y aplicarle un trabajo de molienda para obtener una harina de este escarabajo. Bueno, obteníamos, por un lado, el producto escarabajo y por otro lado, también el abono, que el abono es fundamental para nosotros, ya que para el proceso de hidroesis enzimática necesitábamos producir nuestras propias enzimas. Y esto lo hicimos a partir de, precisamente, de este abono, ¿no? Entonces, nosotros, lo que hacíamos, pues, era deshidratar y producir las harinas del insecto. Por otro lado, en nuestras propias instalaciones, también llevamos a cabo los trabajos de fermentación en estado sólido para obtener las enzimas necesarias para el proceso de hidrólisis y también el proceso de hidrólisis lo llevamos a cabo en nuestras propias instalaciones. y por parte de nosotros, de Galicet, ese ha sido el trabajo que hemos llevado a cabo en este proyecto de prensa. Entonces, nada. No sé si la ronda de preguntas la dejamos al final. No, la tenemos programada para hacer al final, creo, ¿no? Vale, perfecto. Sí, ahora, vamos a dar paso a... O sea, no es algo no sé ara, pero si lo digo bien. El investigador distinguido, Mercedes Galindo. Doctor, presidente de tecnología de los alimentos de la Universidad de Vigo y, bueno, miembro del grupo de investigación Biotecnia. Y su ponencia va a ser tecnologías de bajo impacto ambiental para la valorización de sus productos de tanjas insetos. Bien, buenos días a todos. Yo os voy a presentar un poco las tecnologías que hemos desarrollado en este proyecto, que son tecnologías de bajo impacto ambiental para el aprovechamiento de los subproductos de una granja de insectos. Lo hemos hecho en colaboración con la empresa Galince, esta parte del tema. Entonces, primero os voy a introducir un poco la idea, por qué surgió la idea del proyecto. Básicamente, fue porque es necesario buscar nuevas fuentes de alimentos, alimentos más saludables, más sostenibles y seguros. Estos nuevos alimentos, para que sean sostenibles, deben tener un uso racional de los recursos naturales, un bajo consumo en agua, bajo utilización de las tierras, un bajo consumo energético. También es necesario disminuir el uso de fertilizantes, de productos químicos en estos fertilizantes. Y también es necesario en la elaboración de nuevos alimentos en una industria agroalimentaria, disminuir la generación de residuos, transformar su economía en una economía circular. Y otro factor muy importante también es el obtener los productos a nivel local y donde van a ser consumidos. Entonces, el insecto es idóneo para cumplir todas estas características. El insecto es un alimento muy nutritivo, tiene un alto contenido en proteína y en líquidos, que son los nutrientes necesarios para tener una salud buena para los consumidores. y si lo comparamos con otras fuentes de alimentos, los contenidos en energía, los contenidos en proteína y lípidos de los insectos es muy similar a otros e incluso es mejor que otras fuentes de alimentos, tanto animal como vegetal. Pero la gran ventaja de los insectos es la baja agua hídrica, o sea, el bajo consumo de agua en su producción, que generan pocos gases de efecto invernadero y es necesario usar poco suelo para ese producto. Uno de los inconvenientes que se plantea al consumo de insectos es saber si son seguros. Hasta ahora se han hecho estudios en la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria de reacciones alérgicas y se ha visto que sí presenta reacciones alérgicas, pero también personas que ya tenían reacciones alérgicas en, por ejemplo, en crustáceps. Entonces, ahora os voy a hablar de los principales componentes nutritivos que tienen los insectos. El principal es la proteína. Cada vez más la demanda de proteína es mayor porque usamos cada vez más dietas ricas en proteína y es muy importante cuando hablamos de proteína ver la calidad proteica que tiene, ¿no? Porque si nosotros no somos capaces de digerir esa proteína no la estaríamos aprovechando de una manera eficiente. Entonces, un parámetro muy importante sería la digestibilidad de la proteína. Otro parámetro importante para medir la calidad de la proteína es la composición de aminoácidos esenciales. Esos aminoácidos esenciales son aminoácidos que no somos capaces de sintetizar y tenemos que conseguirlos a través de la alimentación. También es importante la solubilidad que tenga la proteína para que luego podamos incorporarla a los alimentos. Tiene que tener una alta solubilidad y otra de las características de aplicación de las proteínas en la alimentación es como emulsionante. Entonces, es importante que tenga una buena capacidad emulsionante. Y, en este sentido, ya hay estudios donde la proteína de insectos se vio que es buena en estas características e incluso mejora otras fuentes de proteína. además de la proteína podemos obtener el hidrolisado de proteína que sería un tratamiento que se hace a la proteína para aumentar su digestibilidad, aumentar la biodisponibilidad, la solubilidad que tenga, también se puede permitir aumentar la capacidad emulsionante y esta hidrolisada de proteína consistiría en péptidos bioactivos que son obtenidos por un tratamiento de hidrólisis que pueden ser químicos, físicos o biológicos. Estos péptidos bioactivos que se forman a partir de la proteína tienen la ventaja también de que tienen una alta capacidad antioxidante y tienen aplicaciones también como antiimpertensivos, antiinflamatorios, también son antimicrobianos. Entonces, estamos aumentando la calidad nutricional de esta proteína mediante un tratamiento de hidrólisis. Hasta ahora, lo más utilizado eran tratamientos químicos porque con esos tratamientos químicos sí que se consigue un alto grado de hidrólisis prácticamente del 90% del 100%, lo que pasa es que son tratamientos muy contaminantes, tratamientos de extracción ácida y alcalina. Entonces, se han empezado a estudiar otras alternativas que son tratamientos físicos como puede ser ultrasonidos o microondas. Sin embargo, estos tratamientos físicos siempre están asociados a otros tratamientos que suelen ir acompañados necesariamente de otros tratamientos químicos o biológicos para aumentar el grado de hidrólisis. Y por último, tenemos los tratamientos biológicos que sería un tratamiento con enzimas, con proteasas que permiten hacer este proceso de hidrólisis de la proteína o también se pueden utilizar microorganismos que son capaces de producir estas entidades. La ventaja de estos tratamientos es que tiene un menor que impacto ambiental, pero el gran inconveniente de estos tratamientos biológicos es el elevado coste que tienen las enzimas y que los rendimientos que se alcanzan de grado de hidrólisis no son tan altos como los tratamientos. Sin embargo, nosotros, este es el tratamiento que hemos elegido para llevar a cabo nuestro proyecto, para llevar a cabo la obtención de este hidrolizado de proteína debido a estas ventajas medioambientales que tiene. Para obtener un hidrolizado por este tratamiento hay que estudiar diferentes parámetros que veis aquí abajo que serían si es necesario realizar un pretratamiento de la materia prima, controlar el pH del tratamiento, cuánta enzima tenemos que añadir, la temperatura del tratamiento y el tiempo de tratamiento. Otro de los principales nutrientes que tienen los insectos son los lípidos. El principal ácido graso, los principales ácidos grasos que están presentes en los insectos, principalmente en este de nebio molitor que es el que produce la insectidad, serían los ácidos grasos poliinsaturados. Luego veremos una caracterización de las diferentes harinas, pero estos serían los ácidos grasos mayoritarios y estos son ácidos grasos de un alto valor nutritivo. Tienen un bajo contenido en ácidos grasos saturados que serían los que presentarían mayor problema. Y luego el contenido que tienen es similar a otras carnes procedentes de animales y también tienen contenidos similares a aceites vegetales. El tercer componente importante de los insectos sería la quitina. La quitina es un polisacárico está unido por unidades de N-acetilglucosamina que están unidas por enlaces beta 1-4 que es lo que le da rigidez. La quitina es lo que vemos la parte dura de los insectos o moluscos o crustáceos se debe a esta quitina. La quitina es el segundo biopolímero más importante en la naturaleza después de la celulosa pero actualmente está poco explotada. Sí que hay países asiáticos donde ya la procesan para obtener productos de uso industrial pero aún está poco explotada. Dentro de los insectos va a variar su contenido en función sobre todo de la fase de crecimiento del insecto de la especie de insecto y también la dieta puede incluir en este contenido en quitina en los insectos. Uno de los inconvenientes de la quitina es que en altas concentraciones va a ser un factor antinutricional debido a que los animales no podemos digerirla. Sí que es verdad que a bajas concentraciones sí que tiene un efecto prebiótico puede tener un efecto positivo pero cuando tenemos concentraciones más elevadas es un inconveniente para la vegetación. Y otro de los problemas que tiene la quitina para usar a nivel industrial es que es insoluble. Entonces lo que se suele hacer es un tratamiento de acetilación para transformar esa quitina que es insoluble en quitosano que es un producto más soluble y que ya podemos incorporar en diferentes productos a nivel industrial. Además del quitosano también se pueden obtener otros derivados de la quitina que serían los titololigosacáridos que son unidades más pequeñas de la cadena de quitina y también el monómero de ese polisacárido que sería la acetilglucosárea. Todos estos componentes de la quitina tienen en común como positivo que son antimicrobianos principalmente. Además el quitosano tiene muchas aplicaciones como biopolímero. Podemos realizar embalajes es encapsular medicamentos con este quitosano y además de proteger los alimentos lo que estamos haciendo es como tiene actividad antimicrobiana evitar alargar su vida útil con este quitosano. Luego también veremos al final también aplicaciones como clarificante en bebidas en vino en cerveza ya que puede formar flóculos que pueden precipitar estas sustancias que hay en las bebidas. También se utiliza para eliminar metales pesados en aguas residuales puede tener también esa aplicación. Bien hemos visto que tiene cualidades nutritivas los insectos tiene componentes de alto valor nutritivo sin embargo nos enfrentamos al gran desafío del uso del insecto como alimento que es que no queremos comer insectos directamente en los países occidentales no estamos acostumbrados a consumir estos insectos aquí os presento un estudio que hicieron el año pasado en una universidad de Cataluña donde prácticamente casi el 90% de los encuestados nunca había comido insectos y las principales razones pues era que les daba asco comerlos que no sabían si era un alimento seguro y que no era normal en nuestra sociedad comer este tipo de alimentos sin embargo si les explicaban que la producción de insectos es un alimento sostenible los beneficios aquí los consumidores si aumentaban digamos el grado de aceptación que estarían dispuestos a comer a comer insectos pero estarían dispuestos a comerlos de una manera procesada digamos en forma de harinas elaboración de alimentos galletas o barritas si que estarían dispuestos a consumir estos insectos entonces lo que nosotros vimos es que los grandes desafíos que presentaban los insectos como alimentos eran estos dos la aceptación por parte del consumidor de comer los insectos y por otro lado mejorar la digestibilidad de la proteína sobre todo en estos insectos que tienen un alto contenido en quitina la unión de la quitina con la proteína baja mucho el grado de digestibilidad de esa proteína entonces nosotros planteamos junto con Galinset la idea de llevar a cabo un bioprocesado de los insectos para resolver estos dos grandes desafíos ¿por qué? porque así obtendríamos productos procesados el consumidor no tendrá que consumir directamente el insecto y podrá consumir los nutrientes de estos insectos y además obtenemos dos productos de alto valor añadido por un lado la proteína y por otro lado la quitina que también tiene muchas aplicaciones a nivel industrial bueno antes Rubén explicó un poco cómo es la producción de este tipo de insectos el tenebrio molitor que es el que hemos estudiado y los principales subproductos que ya habló uno sería el escarabajo que sería el insecto en fase adulta y por otro lado el abono que sería lo que nosotros hemos valorizado en este proyecto entonces los objetivos principales fueron primero realizar una caracterización de las muestras de harina que nos cedió Ganinset luego para poder realizar este tratamiento enzimático planteamos la idea de producir nosotros mismos las enzimas hicimos los ensayos de tratamiento enzimático con enzimas comerciales pero también las hemos producido nosotros a través de una tecnología de fermentación en estado sólido aprovechando el subproducto el abono del insecto ese sería el segundo objetivo y el tercero fue fraccionar las harinas de insecto de escarabajo en los diferentes componentes proteínas lípidos y quipi los productos que hemos obtenido han sido un mineralizado de proteína donde aquí también estarían cuadrados los lípidos proteasas quitina y abono fermentado entonces el primer paso fue caracterizar los insectos el insecto nos pedió los insectos las harinas de los insectos en sus diferentes fases larva pupa y escarabajo y también caracterizamos el abono de insecto entonces aquí podéis ver la composición de estas tres harinas el componente mayoritario ha sido la proteína que sería en torno a un 50% el que más tiene sería aquí el que veis el de la pupa que tiene en torno a un 55% el segundo componente mayoritario serían los lípidos donde el contenido es mayor en la fase de larva que en las otras dos fases sobre todo en la fase de escarabajo el contenido en cenizas nos indica el contenido que tiene en minerales también es un aporte nutritivo de estos insectos y por último al final veis la quitina y vemos como el contenido en quitina del escarabajo es muy superior al de el contenido en larva y pupa por eso lo que se justifica es realizar este tratamiento enzimático en esta fase de escarabajo y no tanto en la fase de larva realizamos también un perfil de los aminoácidos que hay en las tres harinas y los que veis ahí en verde arriba serían los aminoácidos esenciales en general presentó un alto contenido en aminoácidos esenciales aquí abajo podéis ver el contenido total de aminoácidos esenciales y aquí también volvió a ser la pupa la harina de pupa la que tuvo mayor contenido en estos aminoácidos los que más destacan serían la leucina y la lisina que son aminoácidos por ejemplo que están relacionados con la síntesis de tejidos musculares entonces es muy apropiado sobre todo para alimentos para usar en deportistas para tener un alto rendimiento se suelen incorporar estos aminoácidos también los aminoácidos juegan un papel importante en el sabor cada aminoácido aporta un sabor diferente la mayoría de los aminoácidos esenciales aportan un sabor amargo y luego aquí hay aminoácidos que aportan un sabor dulce lo que hemos visto es que en la harina de escarabajo por ejemplo predominan más los aminoácidos que aportan este sabor dulce entonces al final aquí tenemos un equilibrio de relación entre aminoácidos que dan sabor dulce y sabor amargo vemos que el que tiene un mejor equilibrio digamos es el escarabajo las otras harinas tienen un sabor más amargo esto puede ser importante luego a la hora de incorporar estas harinas a los diferentes alimentos aquí comparo por ejemplo la harina de larva con las con los aminoácidos esenciales en otras fuentes de proteína sea proteína animal o proteína vegetal o del pescado tiene valores tiene valores superiores a estas a estas proteínas también realizamos ensayos de digestibilidad aquí lo que hicimos fue simular una digestibilidad ácida que sería la digestibilidad del estómago y seguida de una digestibilidad básica que sería la que se produce en el intestino y aquí lo que vimos es que la digestibilidad de la larva y la pupa es muy similar llega en torno a casi al 70% sin embargo vemos como la del escarabajo casi ni llega al 20% es mucho menor entonces no se puede aprovechar la proteína de esa harina de escarabajo aquí las comparo con otro tipo de harinas la que tiene un alto grado de digestibilidad es la del huevo que es casi del 100% pero la de insecto la de larva y pupa se asemeja por ejemplo a la de la soja tiene en torno a un 70% también y supera por ejemplo la harina de trigo al glute o la gelatina luego caracterizamos el perfil de ácidos grasos de estas harinas y también vimos que el ácido graso mayoritario es el ácido linoleico que es un ácido graso poliinsaturado luego el otro ácido casi importante fue el ácido oleico que llegó en torno a un 20% y también este es un ácido monoinsaturado entonces estos serían los ácidos grasos más interesantes desde un vista del valor nutricional y el contenido en ácidos grasos saturados veis que es bastante bajo entonces sería un perfil lipídico bueno para utilizar en alimentación y aquí tendríamos también el aporte de minerales que puede suministrar estas harinas de insecto y aquí serían los porcentajes que cumplirían luego con la recomendación diaria de ingesta de estos minerales donde prácticamente se alcanzan altos valores para varios minerales y por otro lado lo que caracterizamos fue el otro subproducto el abono de insecto este abono de insecto se compone de las herces de los insectos y también restos de comida que no aprovechan los insectos aquí lo que obtenemos es un alto contenido en polisacáridos por ejemplo celulosa y silana elevado contenido y eso es lo que a nosotros una vez que lo caracterizamos vimos que tenía potencial para ser utilizado en fermentación en estado sólido porque estos polisacáridos van a servir de nutriente para que un hongo pueda producir las enzimas en este proceso de fermentación también vimos que aún que en un contenido en quitina de un 7% este contenido en quitina se socia sobre todo a digamos las pieles que van dejando las larvas y se pueden ir acumulando ahí en ese abono en ese abono vincer entonces después de caracterizar lo que hicimos fue producir proteasas que son las enzimas necesarias para separar la proteína de la quitina lo hicimos a través de una tecnología que se conoce como fermentación en estado sólido es un proceso biotecnológico de bajo impacto ambiental que tiene la ventaja que puede utilizar subproductos agrícolas directamente sin tener que acceder a los tratamientos simplemente es añadirles un poco de agua para que tengan un cierto grado de humedad y estos sustratos los inoculamos con un microorganismo los que mejor crecen en estas condiciones de fermentación en estado sólido son los hongos filamentosos crecen en esta forma de ifas que van penetrando en el sólido y estas sí por lo que van liberando son enzimas y nosotros luego podemos extraer y aprovechar en otros procesos industriales las ventajas que tiene la fermentación en estado sólido es que consume poca agua consume poca energía obtenemos los productos con un alto grado de concentración y son procesos bastante relativamente simples que luego pueden ser implantables en las industrias agroalimentarias entonces aquí os explico un poco en general cómo es el proceso el sustrato lo humedecemos hasta un por ejemplo un 75% de humedad esto luego fue optimizado una temperatura que tiene que ser fija y en unos 7 días se lleva a cabo la fermentación inoculándola con diferentes nosotros hicimos un estudio con diferentes hongos seleccionamos estos hongos porque son son conocidos como productores de proteasas una vez que acaba la fermentación lo que se hace es añadir agua para extraer las enzimas que ha producido el hongo entonces en una fracción líquida obtenemos las proteasas las enzimas y luego la fracción sólida podríamos seguir utilizándola como agua sería un sólido incluso enriquecido luego veremos que ha sido enriquecido en quipina por ejemplo entonces en un primer ensayo vimos si estos hongos realmente como decía la bibliografía tenían actividad proteolítica y vimos que la mayoría sí que tenía actividad proteolítica producían proteasas y luego hicimos un ensayo ya en fermentación con una con el abono de insecto y de los hongos estudiados vimos que el aspergillus rubarum es un hongo aislado de las vides está en la colección de la universidad de Minho en Portugal en Braga vimos que era el hongo que producía más proteasas una vez seleccionado el hongo estudiamos además del abono de insecto su aplicación en la propia harina de escarabajo lo que pasa es que vimos que no producía gran cosa y entonces probamos el abono de insecto también mezclado con otro subproducto que también utiliza la granja del insecto como alimento que es el bagazo de cerveza porque en fermentación de estado sólido suele ser un sustrato que suele ir bien para el crecimiento de los hongos y aquí vimos donde mejoramos la producción de proteasa mezclando el abono de insecto con este bagazo de cerveza una vez seleccionado el sustrato y el microorganismo pasamos a optimizar el proceso en cuestión de temperatura y humedad realizamos un diseño de experimentos donde estudiamos un rango de temperatura en torno a 22 y 28 grados y un grado de humedad del sólido en torno al 50 al 70 por ciento entonces llegamos a un máximo de esta actividad de proteasa en unas condiciones óptimas de en torno a 25 grados centígrados y 62 por ciento de humedad de sol luego procedimos al escalado del tratamiento inicialmente los ensayos los hicimos con 5 gramos de sustrato y empezamos a aumentar la escala hasta 200 400 hasta llegar a una cantidad de 500 gramos aquí podéis ver donde realizábamos las fermentaciones eran fermentaciones en bandejas donde se ponía el sólido sobre estas bandejas húmedo y ahí se inocula con el hongo y eso se mete en incubadoras para el crecimiento y la producción de proteases también hicimos experiencias en un bioreactor diseñado por el grupo Bioteña en un bioreactor de columna y por último hicimos los ensayos con las propias bandejas donde se crecen los insectos que son las bandejas que tienen en la empresa Galinset ahí realizamos también la fermentación en estado sólido para que luego también sea más fácilmente implantado en la propia empresa una vez optimizado el proceso lo implantamos en la en la empresa Galinset y alcanzamos resultados muy similares a los que hemos alcanzado aquí de producción de proteasas en el laboratorio de Bioteña lo hacíamos en esas bandejas que visteis aquí estas son las bandejas del propio de propia Galinset allí para la cría de insectos también controlan la temperatura en temperaturas en torno a los 25 grados entonces es muy fácilmente implantar a la vez que producen los insectos pueden realizar estas fermentaciones en estado sólido para producir las entidades aquí tendríamos el rendimiento global de la fermentación en estado sólido por cada kilogramo de abono de insecto seríamos capaces de obtener una enzima en polvo ya aquí sería el líquido con proteasas lo oleofilizamos y obtendríamos la enzima en polvo y llegamos a una cantidad de 180 gramos por cada kilo de abono procesado y aquí también obtendríamos el sólido fermentado el abono fermentado que también tendría aplicación como como fertilizar después de realizar esta producción de proteasas también realizamos lo que es el fraccionamiento de la proteína y la quitina que hay en los escarabajos para ello usamos proteasas comerciales y también usamos las que producimos nosotros en cuanto a las proteasas comerciales seleccionamos algunas proteasas que se comercializan y que son y que la biografía ya las utilizaba para para estos obtención de hidrolizados de proteína aquí os pongo algunos ejemplos que había hasta ahora de diferentes estudios que se habían hecho en diferentes insectos este de aquí arriba sería el escarabajo del estiércol aquí sería la langosta el grillo la mosca negra ya se habían hecho ensayos de grado de hidroles con enzimas sin embargo los grados de hidroles que se consiguen el mayor fue del 50% es difícil llegar a grados de hidrolisis similares a los de los tratamientos químicos y luego el contenido en proteína que se obtiene en estos hidrolizados es siempre en torno a un 60% de proteína entonces nosotros en un primer ensayo estudiamos las diferentes énfimas comerciales y seleccionamos esta proteasa procedente de aspergilus alizae como la que mejor hidrolizaba la proteína aquí veis el tiempo de hidrolisis llegamos hasta las 24 horas pero vimos que a las 6 horas prácticamente se alcanzaba al máximo entonces seleccionamos ese tiempo de tratamiento enzimático este tratamiento enzimático entonces sería a una temperatura de 50 grados ajustamos el pH a 8,2 y realizamos el tratamiento durante 6 horas lo que optimizamos fue cuánta agua tenemos que añadir para llevar a cabo este tratamiento enzimático eso lo estudiamos a través de este parámetro que hay aquí relación líquido sólido y estudiamos también cuánta enzima tenemos que añadir estas son las unidades por gramo serían unidades de actividad de enzima por gramo de sustrato y obtuvimos un máximo de hidrolisis del 72% con una relación líquido sólido de 15 esto quiere decir por cada gramo de harina escarabajo tendríamos que añadir 15 mililitros de agua y esta sería la cantidad de enzima que tendríamos que añadir aquí luego hicimos un escalado del grado de hidrolisis desde 5 a 100 gramos este hidrolisis enzimática la hicimos en un bioreactor luego también lo veréis en el laboratorio donde aquí podemos controlar temperatura pH y agitación lo que vimos es que al aumentar la escala sí que bajó un poco el grado de hidrolisis y tenemos un grado de hidrolisis en torno al 65% también estudiamos el quitar los lípidos a la harina de escarabajo pero vimos que eso no mejoraba el proceso de hidrolisis prácticamente era similar entonces eso en función de lo que queramos podemos extraer antes los lípidos o hacerle el tratamiento de hidrolisis enzimática y que los lípidos vayan junto con el hidrolisado de proteínas también depende del valor de donde queramos aplicar el producto y luego aplicamos la misma tecnología en la granja de Galincet y vimos que el grado de hidrolisis fue similar en el caso de Galincet en vez de hacerlo en este bioreactor de control que tenemos aquí en el laboratorio se hicieron simplemente bidones de 5 litros donde mezclamos puntualmente se agitaba puntualmente el agua con la harina de escarabajo lo que si se controlaba era la temperatura a 50 grados y vimos que no había gran diferencia de grado de hidrolisis aquí vemos el contenido que tiene en aminoácidos totales vemos como aumenta desde digamos esto sería la harina de escarabajo sin hidrolisar y una vez hidrolisado como aumenta el contenido de aminoácidos totales y la actividad antioxidante que era una de las cualidades que tenían los péptidos que se obtienen los hidrolisados de proteína vemos como la actividad antioxidante si comparamos la harina de escarabajo con el hidrolisado prácticamente aumenta 10 veces la actividad antioxidante y los valores que alcanzamos tanto en el laboratorio como en la granja del inseto fueron similares en cuanto al rendimiento del proceso pues por cada kilogramo de harina de escarabajo vamos a poder obtener en torno a 760 gramos de hidrolisado de proteína aquí además de proteína vamos a tener también lípidos y minerales pero eso también son componentes nutritivos para luego la elaboración y por otro lado vamos a tener quitina que también veremos luego que aplicaciones que ya hemos mencionado antes aplicaciones que puede tener estos ensayos también se fueron realizados con la enzima comercial y también con la enzima producida por nosotros ahora os describo los productos que obtenemos tras estos tratamientos tanto de fermentación de estado sólido como tratamiento enzimático el primero de los productos que os menciono es el extracto enzimático que nosotros lo usamos en nuestro propio proceso pero además podríamos comercializarlo para que se pueda utilizar en otros sectores industriales tiene potencia también de comercialización por otro lado tenemos el abono fermentado esto analizamos la composición y vimos que la gran diferencia es que aumenta el contenido en quitina y esto puede ser beneficioso porque la quitina normalmente se utiliza como biopesticida ya que estimula las defensas de la planta frente a patógenos entonces podría ser incluso un abono esto habría que investigarlo pero podría ser un abono con unas cualidades buenas para ser utilizado en agricultura otro de los productos el tercer producto que obtendríamos es el hidrolizado de proteína aquí os pongo hicimos el mismo ensayo que os hablé antes de un ensayo de digestión ácida con proteasas y digestión alcalina para simular la digestión en el estómago y en el intestino antes habíamos visto que el grado de hidrólisis de la harina escarabajo estaba en torno al 20% aquí conseguimos casi un 80% de grado de hidrólisis de la proteína por lo que se ve que este hidrólizado de proteína es mucho más fácil de digerir de la proteína de la harina escarabajo y por último el producto final que obtenemos también en este tratamiento de hidrólisis sería la quitina de escarabajo que ya os mencioné antes pues tiene todas estas aplicaciones a nivel industrial y también tiene potencial de ser comercializado aquí también actualmente ya estamos haciendo ensayos de transformación de esta quitina en quitosa entonces en conclusión en este proyecto de BioProIncef en el que hemos colaborado Ganincef Feula y Biotecnia hemos conseguido estos objetivos que sería obtener una nueva fuente de proteína a partir de un producto que no se estaba comercializando que son los escarabajos hemos ayudado a la empresa Ganincef a que desarrolle una economía circular en su granja ya que un subproducto como ahora los escarabajos lo estamos aplicando le estamos dando valor también del abono de insecto le estábamos dando valor entonces prácticamente ahora aprovechando estos subproductos no se generarán residuos en este proceso hemos logrado transferir la tecnología desarrollada en el grupo de BioTernia la hemos implantado con éxito la hemos probado con éxito en la granja Galinset y es posible y esto también esta colaboración ha iniciado nuevas ideas de aprovechamiento de los insectos ya estamos viendo nuevos proyectos relacionados con muchos de estos temas que hemos desarrollado en este proyecto de BioProject entonces agradeceros a los expertos del proyecto fuimos José Manuel Domínguez y yo agradeceros a los habéis trabajado directo e indirectamente dentro del proyecto del grupo dentro del grupo Biotecnia y bueno gracias por vuestra atención bueno ahora acabemos gracias un saludo después de la ponencia de un saludo Bueno, en el programa aparecía Elena Fernández, que no ha podido venir. Tenemos en su lugar a Elena Pérez, que es doctora en biología. ¿Al revés? Uy, lo estáis en la próxima. Y voy a hablar de cómo los insectos se pueden mezclar también con el sector acrícola. En qué medida está siendo desarrollado el uso de insectos en este sector. Cuál es el punto actual y alguna investigación que hicimos en CIMAR y también en Facultad de Ciencias de la Universidad de Ojo. Así, en este contexto es importante hablar que esta necesidad de encontrar fuentes alternativas de alimento, no solo para humanos, pero también para los animales. Y en este sentido, los productos del mar tienen una gran importancia. Pero también es necesario entender que el mar es muy vulnerable a estos cambios climáticos, pero también es muy importante para hacer algo contra ellos. Y en qué medida podemos mejorar su resistencia, pero también garantizar la seguridad del alimento. Esto es muy importante en el sentido de un crecimiento de la población que se estima que en 2050 afectará a casi 10.000 millones de personas. Y esto va a significar un aumento de producción alimenticia en el 56%. Y es necesario, entonces, garantizar estos alimentos, pero de una forma sostenible y garantizar recursos altamente nutricionales, pero también que de una forma reduce el impacto ambiental. Y en esto, el pescado aparece como un superalimento, porque si queremos aumentar la producción alimentar, tenemos que pensar en alimentos que sean altamente nutritivos. Y el pescado y el pescado y otros organismos del mar son muy importantes, porque son altas fuentes de proteína, de ácidos grasos poliinsaturados, pero también de vitaminas y minerales de alta calidad. Para fornecer este pescado, tanto la pesca como la agricultura son muy importantes y son importantes a nivel de los diferentes organismos que podemos obtener, pero también a nivel de funcionamiento de sociedad. Porque, por ejemplo, en pesca como la agricultura, casi 60 millones de personas obtienen sus ingresos en todo el mundo. Entonces, no es una cuestión de seguridad alimentar, pero una seguridad de la sociedad. Y en específico, el sector de la agricultura tiene una gran importancia y cada vez más porque los stocks marinos salvajes están llegando a su límite y no se está conseguiendo captar más pescado de fuentes salvajes. Y actualmente, la agricultura ya representa 50% del pescado totalmente conseguido en el mundo, pero en 2030, esto va a crecer hasta el 62%. Entonces, tenemos que garantizar que este sector se desarrolle de una forma sostenible y que consiga producir pescado suficiente para cada vez más personas. Y los organismos mundiales y también europeos están cientes de esto y entonces crearon diferentes estrategias para intentar desarrollar un sistema alimentar cada vez más seguro, pero también cada vez más capaz de hacer pase a estos cambios, a estos crecimientos de población. Las Naciones Unidas estableceron 7 objetivos para el desarrollo sostenible y la Unión Europea, dentro del Pacto Green Deal y la estrategia Farm to Fork, también reconoce la importancia de criar sistemas alimenticios que sean sostenibles desde su creación, procesamiento, fabricación, consumo y también generación de residuos. Principalmente la Unión Europea reconoció el año pasado y divulgó la estrategia Blue Farming que reconoce que la agricultura sostenible es fundamental para resolver problemas muy, muy, muy preventos. Como asegurada la seguridad alimentar, pero aliviar también los beneficios que los toques marinos salvajes están sufriendo y también así hacer, como solucionar en cierta medida el impacto climático y la huella de carbono provocados por sistemas de producción alimentar. ¿Y por qué acuicultura? ¿Y por qué acuicultura? Acuicultura de los diferentes sectores de producción animal es uno de los más eficientes. Por ejemplo, a nivel de uso de tejas cultivables es lo que usa menos tejas cultivables y también resulta en menos emisiones de carbono. También los peces tienen una gran eficiencia alimenticia porque podemos, eso es muy importante porque cada kilogramo de pienso que se gasta en criar un kilogramo, se gasta más o menos un kilogramo en criar pescado. Pero depende de la especie por ahí. Y por eso es muy importante apostar en sistemas de creación animal que sean más sostenidos y por eso la apuesta en acuicultura. Pero acuicultura también tiene sus problemas de producción y un de ellos es los piensos. Y ese es uno de los problemas principales de acuicultura porque los piensos pueden representar hasta el 70% de los costes de producción en una piscicultura. Y entonces tuvo siempre una importancia de crear piensos más sostenibles pero también más baratos para que ese pescado sea asesino. Eso es lo importante. En el inicio, la mayoría de los piensos eran elaborados con harina de pescado. Pero esa preocupación de sustentabilidad se fue incorporando cada vez más materias vegetales en los piensos. Y ahora y en el futuro se quiere incrementar el uso de materias vegetales pero también de fuentes alternativas de ingredientes y otros y otros compostos. Pero los ingredientes vegetales pueden ser una solución pero también presentan algunas ventajas. Por ejemplo, el ingrediente vegetal más usado en piensos es la soja. Porque para un ingrediente alternativo ser considerado en piensos de acuicultura tiene que tener una calidad nutricional muy elevada. Y la soja tiene un alto contenido proteico, tiene también aminoácidos esenciales y también su aceite puede ser usado como aceite vegetal para piensos. Y su utilización tiene aumentado. Pero la soja tiene un inconveniente porque la mayoría de la soja es totalmente importada y eso hace aumentar la huella de carbono de los piensos. Y además la soja también es usada directamente para consumo humano. Y entonces esto entra inconveniente entre la soja para consumo humano o para piensos y también el precio y el impacto ambiental. Entonces hay que encontrar alternativas. Y los insectos pueden ser esas alternativas que el sector de cuícola está procurando. Como ya he dicho, la aceptación como alimento directo puede no ser más aceptable todavía. Pero podemos utilizar esos insectos y su riqueza nutricional para producir pescado que después se va a ser usado en la alimentación humana. ¿Y por qué los insectos? Ya fue dicho, da su calidad nutricional, pero también crecen rápido y necesitan de pocos recursos como agua, espacio y por ahí por ahí. Y entonces los organismos regulamentarios también ya reconoceran esta importancia. Y entonces actualmente ya hay 7 especies de insectos que están autorizados para ser incluídos en piensos de acuicultura. Y si el cultivo de estos insectos cumple las normas como por ejemplo que tienen que ser alimentados con residuos perretados, ellos pueden ser usados, además del sector acuícola, pueden ser usados como pet food y también para piensos de galinas y cerdos que también son otras colecciones de animales importantes. De las 7 especies de insectos que están actualmente autorizadas a ser utilizadas, las más comunes son el tinebrio molino, la gusana danina, pero también hermétia, la mosca soldada negro y también la mosca doméstica. Así, las ventajas de usar insectos es porque son muy fáciles de obtener y no necesitan nuevos recursos como ya he dicho. También tiene un perfil de aminoácidos ideal que también es muy importante para el pescado como vamos a ver. Pero algunas ventajas que todavía hacen con que su uso en piensos no esté tan desarrollado como debería. y su disponibilidad todavía sigue baja. Tiene poca cantidad de algunos minerales importantes como calcio y fósforo y la presencia de quitina puede ser un gran problema a nivel de estabilidad. Pero aquí tenemos algunas composición nutricional de harinas de diferentes insectos y a comparación azul con harina de pescado y también con la soja y vemos que en muchos casos los contenidos 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 en proteínas y también en líquidos es muy elevado y en proteína más elevado que la soja, por ejemplo. Y un método que se usa, por ejemplo, para incluir harina de insectos en piensos para peces carnívoros que son los que nutricionalmente son más, son más, tienen unas necesidades más altas, es desengrazar esa harina porque así concentramos la proteína que es el ingrediente más caro de los piensos y podemos usarla en estas especies más desafiantes, digamos así. Pero aquí también vemos que el ratio de calcio y fósforo puede ser bajo, pero esto también se puede balancear con otros ingredientes y no hay más problemas nutricionalmente con muchas ventajas. Pero como se ve, dependiendo de la especie podemos tener un ingrediente muy rico. Entonces este interés y la calidad nutricional de los insectos claro que es algo de estudio y en los últimos años los estudos han aumentado y estos estudos son principalmente conduzidos de la China pero también de Italia, lo que es muy importante para la agricultura europea. Estos estudos, la mayor parte se conduce en espécies de agua dulce. Esto también puede ser explicado porque son más o menos 60% de los estudos porque la agricultura que se hace en Asia sí son más especies de agua dulce, entonces está más desarrollada, pero también importantes especies de marinas se han conduzido estos estudos con harinas de insectos. Destas harinas, los insectos que han sido más usados son Hermetia, la mosca soldado negro, pero también el Tenebrio, los gosanos de harina, han sido más usados. Y podemos ver que estos estudos son conduzidos tanto con harinas tal y cual sin procesar o con harinas que son desengrañadas. Así que fuente un estudio de impacto en diferentes artículos científicos, cual el impacto real de estas diferentes harinas, tanto en crecimiento, eficiencia de uso alimentario y también eficiencia de uso plantéico. Y aquí podemos ver que no hay algún impacto significativamente negativo de inclusión de estas harinas en crecimiento de los países. Pero en muchos casos no hay ningún impacto en crecimiento, porque también puede ser bueno, porque así podemos garantizar el crecimiento que se obtiene que ya está optimizado en el sector agrícola. Y también garantizar que así usamos un alimento que nos evita de usar otras fuentes menos sustentables. Pero otro parámetro muy importante en este sector es eficiencia de uso alimenticio, que nos indica si conseguimos maximizar el uso de este pienso para un crecimiento óptimo. Y también vemos que la inclusión de harina no afecta significativamente la utilización de los pienso y en algunos casos hasta mejora. Pero sería de esperar resultados así muy impactantes y que fueran súper positivos. Pero también tenemos que ver que en estos estudios estamos muchas veces a comparar harina de insecto, sin procesar muchas veces, con harina de pescado, que es un ingrediente óptimo en estos peces, y también con los mejores ingredientes vegetales y también con los mejores ingredientes vegetales. Y que ya son muchos estudados y su aprovechamiento ya está maximizado. Y por otro lado, la proteína también es otra utilización, solo proteína, es otro parámetro que justamente con la eficiencia de utilización de pienso es muy importante porque es el nutriente más caro de los pienso. Y también su uso óptimo nos garantiza condiciones óptimas de reproducción porque cuanto más eficientemente es usada la proteína, menos nitrógeno proteico se queda en el agua. Entonces, el pescado va a estar en muchas mejores condiciones porque es muy importante para el consumidor final. Así, teniendo una visión general y poco específica de lo que he hecho en unos diferentes artículos, voy a presentar un caso de estudo con dorada, que es una especie de marina de pez muy importante en la agricultura mediterránea, que hicimos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oporto y también en el CIMAR, en Maturín de Oporto. Y así, estos estudios fueron conocidos con harina de larva de hermetia, desengrasada, y empezamos por un estudio de digestibilidad en esta especie e incluimos harina de hermetia a 15, 30 y 45%, sustituyendo harina de pescado en oro piensos. Y vimos que no hubo un efecto en la digestibilidad de proteínas y líquidos, pero la digestibilidad de energía aumentó con el aumento del nivel de inclusión. Lo que es muy importante, porque tenemos más energía disponible para los peces, entonces eso es muy importante. Y también vimos que, a pesar de ser harina de larva, la quitina fue santificada en los piensos y en el nivel más alto de inclusión, teníamos casi un 3% de quitina, pero los peces comieron igual. Y entonces podemos ver que estos niveles más bajos de quitina no comprometieron el animal, lo que es muy bueno. También es importante saber en qué medida esta inclusión, además de efectos fisiológicos, qué efectos económicos tienen en la creación de este pescado y también en la análisis del impacto económico de una piscicultura. Entonces, una avaliación de impacto ambiental de estos piensos acaba por ser el fish in, fish out, que es por cada kilogramo de pescado salvaje usado en los piensos, cuántos kilogramos de pescado conseguimos obtener. Y verificamos que la inclusión creciente de media nos permitió disminuir este índice para menos de uno, abajo de uno, pero. Esto indica que este pienso no tiene un efecto real en el stock salvaje de pescado. Entonces, aumenta la sostenibilidad de los piensos y así la sostenibilidad de producción de dorada. Pero, por otro lado, también tenemos que ver el coste de este pienso. Y lo vemos que el costo de los piensos aumenta con la inclusión de harina de media. A pesar de haber una estabilización de lucro de dorada, son índices que usan el precio de venda de peces y el precio de costa de producción de peces. Y vemos que no hay, así, tanta alteración. Pero, en una pechicultura en que se producen toneladas de peces y en que son precisas mucho más toneladas de pienso, esto tiene un impacto que todavía no es una ventaja en los días de hoy. Pero, se espera que con un aumento de interés y con un aumento de investigación en harinas de insecto, que cada vez sea más competitivo utilizar estos ingredientes. Otros parámetros que medimos, o sea, no es solo el crecimiento que es importante cuando estamos hablando de cultivo de peces. También tenemos que saber si están en buenas condiciones de salud. Y eso es muy importante para garantizar un alto pescado para el consumidor. Y, entonces, lo que hacemos es también evaluar el metabolismo oxidativo del peces. Y, entonces, evaluamos la actividad de diferentes enzimas que actúan para mantener un estado oxidativo regular. O sea, que permiten al peces tener un metabolismo que está capaz de luchar contra cambios de estrés. Entonces, si hubo cambios en la actividad de estas enzimas, que nos indican, si hubo estos cambios, nos indican si, por ejemplo, el pienso que estamos a dar a los peces, si es un factor de estrés. Pero, observamos que no hubo un cambio en la actividad de estas enzimas. Entonces, ellos aceptan bien estos piensos y que no les afecta en su metabolismo. Además, otro parámetro importante es la peroxidación química. Y medimos porque la peroxidación hace con que los ácidos grasos sean oxidados más rápido. Entonces, cuando damos materias nuevas a los peces, queremos saber si existe una peroxidación más elevada o menos en órganos importantes, como intestino, hígado y también el filete del peces. Y aquí verificamos que no hubo una alteración en esa peroxidación lipídica en el hígado. Entonces, nos indica también que ese órgano vital mantiene su buen funcionamiento. Y esto puede ser explicado porque los piensos de peces también es importante tener compuestos que sean bioactivos. O sea, que además de nutrición, también necesitamos que haya compuestos que los permiten quedar más fuertes y más resistentes. Y como ya fue dicho, la quitina tiene un papel importante. Puede tener diferentes funciones. Y entonces, como los piensos presentaban un nivel de quitina de casi 3%, esa quitina puede tener hecho, o derivados de quitina pueden tornar el pescado más resistente a los cambios tanto de pienso como de combustiones arqueóticas del agua. Y eso también ayuda. Pero, además de las harinas, los aceites de insectos también pueden ser considerados y también son muy importantes. En una perspectiva del sector acuícola, el aceite más usado es el aceite de pescado porque, por las mismas razones de la harina de pescado, tiene en su composición ácidos grasos polisaturados y son especialmente importantes en peces marinos y carnívoros. Pero lo que pasa con la harina de pescado, que no es sostenible, le pasa también con el aceite de pescado. Entonces, el ciclo es lo mismo. Entonces, se intenta usar aceites vegetales. Pero estos son ricos en omega-6, pero no en omega-3, que son especialmente importantes para peces marinos, que no conseguen convertir estos ácidos grasos. Y también las mismas razones de los ingredientes vegetales competen por consumo humano, requieren muchos recursos y también tienen una huella de carbono muy larga. Entonces, podemos considerar el aceite de insectos, en nuestro caso, el aceite de larva de hermética. Y este aceite en específico es rico en ácidos gordos saturados, principalmente ácido láurico. Y estos ácidos grasos son usados para fines energéticos, en vez de deposición, muchas veces. Y también, pero, pueden afectar el metabolismo y la calidad de la fileta. Entonces, quisimos saber si, de facto, pueden ser una ventaja o no incluir estos aceites en piensos de dorada. Y aquí, evaluamos el perfil, y de facto, ácido láurico es el presente mayor cantidad. Pero también tiene alguna cantidad de ácidos grasos polisaturados muy importantes, como ácido linolénico y linoleico. Y estos son importantes para consumo humano. Y así, evaluamos el crecimiento de doradas alimentadas con niveles crecientes de aceite de insecto. Y sustituyendo aceites vegetales, en lo pienso, hasta 100%. Y vimos que el crecimiento no fue afectado, pero la eficiencia alimentar aumentó significativamente en los niveles de evolución más elevados. Porque es muy bueno en términos de economía de una piscicultura, pero también a nivel de sostenibilidad de los sistemas de producción. La digestibilidad también fue evaluada, y vimos que, más una vez, no afectó la digestibilidad de proteína y lípidos, pero aumentó la digestibilidad de energía. Y que este aumento de digestibilidad fue mucho debido porque el ácido láurico, más del 90% del ácido láurico fue digerido por la dorada. Y en un conjunto de ácidos grasos saturados, su digestibilidad también aumentó en todos los piensos con aceite de insecto. Pero, sería de esperar que, como es rico en ácidos gordos saturados, a calidad del filete fique comprometida porque, cuando comemos pescado, lo que queremos son ácidos grasos poli-saturados, que solo obtenemos de esa forma. Entonces, evaluar la calidad del filete en términos de composición de ácidos grasos fue un objetivo. Y, de facto, vimos que, con un aumento de digestibilidad de ácido láurico, este ácido graso saturado también se acumuló en el filete. La partida podría no ser buena, pero vimos que, en el caso de acumulación de estos ácidos grasos poli-saturados, como EPA e DHA, que son muy importantes para combatir enfermedades en humanos, como hipertensión y doencias cardiovasculares, vimos que esta composición no fue alterada comparativamente con el control. Entonces, conseguimos obtener un filete de calidad similar, sin comprometer la sostenibilidad de los piensos usados en agricultura. Entonces, las preocupaciones que teníamos de que cambiara mucho la calidad del filete, vimos que, a nivel de ácidos grasos esenciales, eso nos verificó. Otras características del filete, que son muy importantes, más que a un punto nutricional, pero más a un punto de vida útil del filete, son el pH. Y vimos que el pH disminuyó un poco en niveles de inclusión más altos y también la capacidad de retención de agua aumentó. Y estos son parámetros importantes para almacenamiento de los filetes y nos garantizan que se puedan almacenar por más tiempo. O sea, mantienen sus condiciones, su calidad nutricional por más tiempo. Y también la peroxidación lipídica fue reducida en los niveles de inclusión más altos, lo que también nos indica que aumenta la estabilidad de los ácidos grasos del filete. Y esto también puede ser porque el contenido en ácido áureo aumenta, ayuda a que el filete mantenga esa resistencia a peroxidación. Y esto va, indiretamente, ayudar a mantener la calidad del filete en ácidos grasos poliinsaturados. Así, las harinas más usadas en piezas de aquacultura son cenebre y también hermética. Y por la revisión de diferentes resultados, pero también los resultados que obtivemos en estas experiencias, vimos que es posible incluir estas harinas y estos aceites a niveles de inclusión bastante elevados, pero es preciso tener atención que los niveles de inclusión, principalmente las harinas, tienen siempre algo asociado, que es la quitina. Y por eso proyectos como el biotechismo y sexo son importantes porque, en este caso, en nuestro trabajo fue una inclusión hasta 3% de la quitina, no es mucho. Pero si hablamos de inclusiones más grandes, esta quitina va a aumentar y, en vez de tener este efecto benéfico de protección del organismo, puede retardar el crecimiento y hasta reivindicar la salud del pecho. Eso tiene que ser considerado. Además, vimos que la calidad del filete se mantiene y su calidad de tiempo de vida útil es mejorada, lo que es muy importante a nivel industrial. Y también a nivel digestibilidad, si tenemos una mayor digestibilidad de energía, por ejemplo, aseguramos que el pescado está en buenas condiciones y que usa estos nutrientes para crecer y más eficientemente para tener energía. Y entonces, esto también es muy importante a nivel de producción. Pero es preciso tener en mente que el desarrollo sostenible de la agricultura pasa a tener estos ingredientes y estos aceites alternativos. Y, al día de hoy, no hay ninguna harina vegetal que se pueda comparar a la harina de insectos en términos de calidad nutricional. Entonces, es importante desarrollar esta investigación y lo único que continúa un aspecto negativo en la industria de los insectos y que no está más desarrollado en el sector acuícua, es el precio de estos ingredientes y de estos aceites. Porque la producción todavía no está desarrollada en muchos sitios y entonces continúa siendo más caro producir harina de insectos para estos piensos que harina de pescado o harina de soja, importar harina de soja. Entonces, es importante. Y también otra cuestión es cómo el sector de insectos, de polución de insectos, tiene estos problemas también de los aceites adultos y también del abono. El sector acuícua, su necesidad va alén de los ingredientes y de los aceites. También necesita de compostos bioactivos que adaptan mejor el organismo y que le permiten crecer, pero de una forma saludable y manteniendo condiciones nutricionales de filete. Entonces, si estos compostos como quitosano y estas enzimas también son obtenidas, pueden ser usadas en el sector acuícua y garantizar un buen desarrollo tanto de la industria acuícua como de la producción de insectos. Gracias. 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 Tenemos una pregunta para Bueno. Algunos de los tres lotes tienen como objetivo revalorizar ciertos residuos como el plástico. ¿Qué destino le dais a esos insectos alimentados con plástico? Ninguno. O sea, no, los insectos que se alimentan con residuos, también debo que sean residuos de origen alimentario que otro tipo de origen. No pueden ser utilizados prácticamente para ningún tipo de alimentación, sí que pueden ser utilizados con fines industriales. Por lo tanto, insectos alimentados con plástico, bueno, nosotros ya validamos que no es eficiente este tipo de alimentación. Es interesante investigar lo que es el sistema digestivo del insecto de cara a poder desarrollar pues a lo mejor un proceso industrial que permita reciclar este tipo de plásticos. Pero lo que es los insectos alimentados con plásticos, el único fin que podrían tener es con fines industriales. Nunca pueden ser incorporados a la cadena de alimentación. De hecho, era algo similar a lo que quería preguntar de los insectos que consumen lo que es este colestireno. ¿En qué estado de crecimiento es que ustedes observaron? Porque hay diferentes estados, ¿no? O sea, ya sería, ¿el insecto ya adulto es el que consume? ¿O hay alguna diferencia entre alguna etapa en el consumo de estos insectos o de estos plásticos? Nosotros probamos en todos los estadios del insecto, ¿no? Tanto escarabajo como larva. Lo más interesante es el insecto en la fase larvaria y sobre todo ya cuando tiene una cierta madurez, a partir de la quinta o sexta semana, porque es cuando el insecto es más borazo, entonces es cuando más se alimenta, ¿no? Las primeras semanas, bueno, también porque tiene un tamaño microscópico, pero digamos que no tienen tantas necesidades de alimentación como luego a partir de las sextas semanas cuando se vuelven especialmente borazos. Bueno, realmente pues lo que vimos es que daba igual el estadio del insecto en general, la alimentación con plásticos ralentizaba mucho lo que era su desarrollo, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje más salto que podían consumir los insectos? Desde el plástico. Nosotros tenemos pruebas alimentándose exclusivamente del plástico del insecto. De hecho, es una prueba que estamos llevando a cabo ahora mismo. 100% plástico, se pueden alimentar exclusivamente de plásticos. ¿Qué pasa? Que la conversión es baja y también el desarrollo del insecto se ralentiza muchísimo. O sea, comparativamente con una dieta control, pues se ralentiza 5, 6, 7 veces más. Pero se puede utilizar para degradación del insecto. O sea, implementar, o sea, desarrollar este tipo de tecnología mediante, o sea, digamos que reciclar el plástico mediante los insectos, o sea, normalmente a nivel industrial no es viable, porque para consumir una pequeña cantidad de este tipo de plástico se necesitarían toneladas de insectos. Y no tendría sentido. Como es un insecto que prácticamente luego su uso, pues está muy aportado a determinados usos industriales. Entonces, nosotros vemos que es interesante esta línea de investigación, pero no para desarrollar un sistema de producción en el que el insecto se alimenta del plástico. Sino estudiar el insecto, su sistema digestivo, la microbiota, las distintas bacterias que componen el sistema digestivo del insecto y poder desarrollar a partir de ahí, pues, una aplicación industrial. Bueno, y tengo otra pregunta para Elena. Sí, yo tengo una duda. Tú platicabas de las harinas que se utilizan tanto de soja como en este caso de insecto, le quitan la grasa, pero luego tú le agregas otra vez grasas de otras fuentes. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de quitar, desengrasar y volver a adicionar si no sería bueno, pues, ya utilizar la grasa? Sí, ¿cuál sería la grasa? Sí, ¿cuál sería la grasa? Sí, ¿cuál sería la grasa? Sí. Puede ser por diferentes objetivos. Por ejemplo, desengrasar las harinas hace que la proteína sea más concentrada. Eso es muy importante para peces con necesidades nutricionales más altas, como la adubina, como la dorada, en que la proteína tiene un contenido de proteína, por ejemplo, que los peces tienen que tener un contenido de proteína hasta muchas veces 55%, 50%. Entonces, nos importa tener un ingrediente más concentrado en proteína y por eso se puede desengrasar si el objetivo es solo proteína. Otra forma que también se empezó a desengrasar estas harinas fue puesto contenido en ácidos grasos saturados. O que también es muy importante para peces marinos, porque, por ejemplo, peces marinos tienen una necesidad de ácidos grasos poliinsaturados más alta que los otros, porque como nosotros solo obtenemos estos ácidos grasos por su dieta. Entonces, necesitan tenerla en los peces. Y como el aceite de insectos, que muchas veces tiene más ácidos grasos saturados, se recorre a otros tipos de azeites para incluir en estos peces. Pero, como esa era una duda que tenían, testaron si realmente había efectos de ácidos grasos. Porque, por ejemplo, no sé si estoy a ser muy clara, pero el efecto del pienso va a tener impacto en la calidad del filete. Seguro. Entonces, si tenemos un aceite más rico en ácidos grasos saturados, el filete va a ser más rico en ácidos grasos saturados. Pero nosotros queremos, tal como peces marinos, queremos comer un peces con ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, había esa duda si estos ácidos insectos, si el perfil lipídico iría afectar negativamente la calidad del filete. Entonces, ese desengrañamiento de las harinas fue tanto para concentrar la proteína como también para evitar que hubiese ese impacto menos favorable de ácidos grasos saturados. Entonces, sí, ahora se ve que se puede usar también harina sin procesar, que también es bastante rosa, pero también depende de la especie de pescado que queremos cultivar, de sus necesidades nutricionales. Entonces, lo mejor siempre, en cualquier proceso, tanto de pescado como biotecnológico, es cuanto menos procesamiento, mejor. Entonces, si pudemos usar una harina que sea usada sin desengrañar, ótimo. Pero también podemos, si el nuestro objetivo es concentrar la proteína, quitar esa grasa y usarla también o para otras especies de pescado, todo depende mucho del objetivo del sector acuí, de la especie, del hábito alimentario del pescado, y si todo incluye el procesamiento o no de estos ingredientes. ¿Y la edad del pez también tiene que ver con lo que es la alimentación? Normalmente, en qué momento, en qué fase de edad le dan el alimento? Juveniles. Juveniles. Juveniles, sí. Porque tienen una tasa de crecimiento más grande. Un pez ya adulto no va a usar el pienso para crecer, sino para depositar en su filete. ¿En tiempo? ¿Cuánto sería en día o mes? Estos resultados, en tres meses. ¿En tres meses? Sí. Sí. Un triplicar de piel. Muchas felicidades a todos. El proyecto es muy bonito y, pues, es muy interesante. Gracias. Una pregunta de Char, Mónica de Navides. Si las pupas tienen mayor cantidad de proteínas y grasas, ¿por qué no se usan en vez de las largas? Con el tema de las pupas, es que realmente no está legislado, por así decirlo. O sea, la Comisión Europea lo que permite es la comercialización de la larva, pero no de las pupas ni de los escarazos para consumo alimentario. De momento. Aunque, bueno, tampoco son muy claros, la verdad. De hecho, nosotros hicimos alguna consulta al Ministerio y, bueno, en general, digamos que la administración está muy despistada a este respecto. Entonces, bueno, sí, la pupa podría ser un producto muy interesante a utilizar también. O sea, lo digo. O sea, la legislación de productos nuevos siempre es complicada. Pues claro, por eso. Pero bueno, sí es algo que contemplamos, claro. Bueno, de igual manera me uno a las presentaciones. La presentación es muy interesante, ¿no? Pero, pues, tenemos dudas también. Ahorita que escuché todas las pláticas, me hizo recordar un poquito una película de Echarnos Gesto, cuando el destino nos alcance. Yo creo que ya nos alcanzó. La pregunta, para quien pueda responderla o quiera responderla, hablan de usar la harina de, en este caso, de la larva. ¿Por qué no combinarla también o por qué no usar también proteína unicelular? O sea, de hecho, crece más rápido. En horas podemos ver que ya alcanza la fase exponencial de crecimiento. ¿Por qué no combinarla con proteína o unicelular? El objetivo del proyecto era, sobre todo, extraer la proteína de los insectos que no eran aprovechados como alimento. De proteína unicelular, la verdad, no tenemos. Mi pregunta va un poquito orientada en este sentido, ¿no? Por ejemplo, hablan para alimentación animal, humana. Ahorita yo sé que es un poquito prematuro hablar de rendimientos, ¿no? Pero, ¿cuánto se necesitaría, por ejemplo, pensando en un ganado vacuno? Una cabeza de ganado, ¿cuánto consumiría y cuánto tardarían en producir ese volumen? O sea, depende mucho de la especie animal. Bueno, en este caso, o sea, me enfoqué nada más en el vacuno. Este, alimentar un ganado de esa envergadura, ¿cuánto se necesita? ¿Y cuánto se necesita para mantenerlo hasta su fase productiva mayor? Pero, vuelvo a repetir, yo creo que la pregunta es un poquito difícil en el sentido de los rendimientos. Yo sé que no han llegado a esa etapa. Peor aún, hablar de un estudio de factibilidad económica, ¿es rentable o no rentable? Yo sé que es una pregunta muy difícil, pero ¿podrían tener una proyección? Desde luego, o sea, no es un producto competitivo si va dirigido a, digamos, a un mercado de commodities, por así decirlo. O sea, este tipo de producto, las harinas de insectos, sobre todo la parte proteica, etcétera, pues a día de hoy no es competitiva desde luego con, prácticamente con ninguna otra proteína, ni con la proteína de pescado, ni con las harinas de pescado, con las hojas desde luego que no. Realmente, no sabemos si podrán llegar a ser en un futuro, yo tengo mis dudas, de hecho, o sea, nosotros realmente, el proyecto BioPrés va muy enfocado, pues sobre todo, pues eso, a valorizar determinados componentes de la harina de los insectos, ¿no? Precisamente porque vemos que se pueden extraer productos de alto valor a partir de estas harinas. No está, claro, nosotros que realmente no le vemos a día de hoy sentido a producciones industriales, a una ganadería de insectos para ser proveedores de otro tipo de ganadería. No es eficiente, o sea, a día de hoy no tiene sentido, salvo que se utilice 100% de residuos y sus productos, y claro, para eso necesitas pues grandes fuentes de residuos y sus productos. Es bastante complejo ser competitivo en precio, en ese sentido. Por eso nosotros, el objetivo del proyecto, pues es precisamente desarrollar otro tipo de productos. Sí, crear una nueva alternativa, pero estaría interesante visualizar, porque al final de cuentas, pues, vi las noticias, en estos días he estado viendo las noticias que, pues, el agua se está reduciendo, el agua se está reduciendo y si se reduce el agua, muchas, este, muchas cadenas de alimentos se van a reducir también, y al final de cuentas también es voltear a ver este tipo de alternativa, que es muy interesante. Probablemente en un futuro, nadie sabe qué va a ser el futuro, a lo mejor se encarece más una línea de proteína por lo mismo, la falta de, la escasez de agua. Sí, 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 se puede voltear a ver este tipo de alternativas, pero, en realidad, muy interesante la compuesta. Nosotros, dentro de la cadena de alimentación, realmente, sí creemos sentido, pues, que lo más ha enfocado como a alimentación funcional, es decir, más como un complemento nutricional o complemento para la fabricación de quinsos, que una materia prima en sí, dirigida, pues, eso, a un sector... Una vez, hemos tenido pláticas también con el sector productivo, y desafortunadamente, con ese sector, lo que les interesa, ¿cuánto voy a ganar? Sí, claro. ¿Cuánto voy a ganar? Y para sacar recursos de ese sector, es muy difícil, siempre y cuando ellos vean una ganancia. Y, este, y, pues, ahorita, afortunadamente, ya se está alcanzando el objetivo. Me imagino que la siguiente etapa va a ser optimizarlo, pero, para que las ganancias, haya ganancias. Sí. Ok. ¿O qué quiero ver? Esa proteína funcional, como diría, es muy importante, por ejemplo, en pescado, ya se intenta con los verduras, incluir, con otros ingredientes, incluir también los verduras economistas, y tener efectos a nivel de salud de los peces, porque esos ganos y esa poupanza... Ahorro. Ahorro. Ahorro, perdón. Ese ahorro, también a nivel de salud, porque, por ejemplo, a nivel de pescado, también se gasta mucho, a intentar evitar enfermedades en los medios de cultivo, y principalmente en peces, en que no es posible, muchas veces, tratar cada peces como se trata a una cabeza de gado, por ejemplo, que no son tan accesibles. Entonces, evitar enfermedades y también el uso de antibióticos sintéticos es un gran objetivo. Entonces, estas proteínas funcionales, si fueran usadas en menor cantidad y obtienen un proceso que sea muy contagioso, sí, pero como un ingrediente de masa, en la productividad tendría que ser muy... El problema en esta situación es que, cuando estamos hablando de un alimento funcional, estamos hablando para un nicho de consumidores muy pequeños, que pueden pagar, pero desafortunadamente el grupo de consumidores mayoritario, que no lo pueden pagar, es muy difícil de acceder a este tipo de productos. Sí, por eso es que es importante desarrollar los procesos, y de esta forma, para producir una tonelada de pescado, es necesario menos, porque para alimentar a una persona, por ejemplo. Entonces, hay que ver ese equilibrio y ver dónde es posible aplicar este tipo de ingredientes funcionales, a una persona, sí. Pues, muchas gracias por la presentación, lo que me interesa. Gracias. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué datos, si tenéis algún dato de las proporciones, un grupo de manera de proteína y de grasa, como la de la grasa, o incluso dentro de la grasa, o incluso dentro de la grasa, o incluso dentro de la quipina? Sí, 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 se puede variar con la grasa. Si tenéis datos concretos, nosotros sí que lo observamos, o sea, bueno, hay distintos estudios, que dependiendo de la alimentación, bueno, de hecho lo habíamos comprobado con la quipina, que la quipina, en función de la dieta, y en función también de la edad del escarabajo, pues tiene mayor o menor contenido. Los insectos, por lo que vimos, pues presentan mucha gran plasticidad, o sea, en función de la alimentación que se les da, pues varían bastante su composición nutricional. Entonces, pues bueno, realmente el tipo de dieta es fundamental. Nosotros tenemos analíticas de la larga del insecto, donde muestran un 46% de proteína, y otras que muestran un 57%, y todo eso en función de la dieta. Entonces, claro, sí que por eso es muy importante, pues, estudiar el sistema digestivo del insecto, y analizar un poco, pues, todos estos, ver un poco todos, traer estos datos y poder analizarlos correctamente, para optimizar lo que es todo el proceso. Me he preguntado, primero que creo que has contestado antes, pero bueno, que has mencionado que los insectos criados con residuos no pueden ser usados en la alimentación animal. No, no, es por legislación no, ningún tipo de residuo. Ni animal, ni humana, ni siquiera para el sector pez. ¿Para producción de enzimas sí se puede utilizar? Para producción de enzimas, sí, incluso los... Eso es... Lanzamos hace poco una consulta también, por el tema de los hidrolizados, porque, por ejemplo, el insecto, el hidrolizado de proteína de insecto, sí que puede ser utilizado en rumiantes, por ejemplo. O sea, la proteína hidrolizada sí que tiene mayor aplicabilidad. Y estamos pendientes de que nos contesten si los hidrolizados de proteína, si digamos que tienen, aunque sean de insectos que proceden, o sea, cuya alimentación, pues, no sé, no sé, no sé estrictamente la, 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 la que sigue, o sea, no está en concordante con la legislación, si ese tipo de, si una vez esa proteína hidrolizada, se puede utilizar otra vez en la cadena alimentaria. ¿Cómo te permites de que contesten? Como has dicho, he visto en otros estudios que la composición de los insectos puede ser muy variable debido a factores como la dieta, ¿ves que eso sería un problema para su introducción en el mercado alimentario o es algo que se puede controlar? Se puede controlar. ¿Tú la dieta la puedes controlar perfectamente? Claro, si utilizas mucho sus productos, pues, eso es más complicado, ¿no? Porque tienes que analizar el tipo de sus productos que utilizas, hay mucha estacionalidad normalmente, si, si utilizas, pues, sus productos vegetales, entonces, todo eso tienes que, que tenerlo muy controlado, pero, sí, se podría, se podría controlar perfectamente. Sí. La primera mínima que es el alimento, que decías antes, la primera mínima. Ah, no, ahora. Sí. O sea, en la comida que les das. En práctica, al final, de todo lo que es su vida útil, prácticamente, al final, casi es 50 a 50. Comida útil y comida seca. Es que pasa que la comida húmeda, pues, tiene, hay que tener mayor cuidado, porque, bueno, al utilizar frutas, vegetales, etcétera, pues, hay que tener cuidado de que, de que no se estropee el producto, ¿no? Para evitar, hongos, bacterias, etcétera, ¿no? pues, hay que ser más cuidado, no conseguir todos los productos. Pero, pero al final de lo que es, o sea, para obtener un kilo de insectos, pues, necesitas la misma cantidad de, prácticamente, de, de cereal, o también, también del alimento de un kilo. Y el que más se utiliza a nivel industrial es la, el salvado del frigo, pero normalmente es una de distintas, de distintas avenas, salvado del frigo, avena, soja, se utiliza, se utiliza todo. Vale, no sé si hay más preguntas, siendo que no, pues, nada, agradecerá a todos los ponentes, y, su información que nos ha dado, esto está por finalizado el proyecto, prácticamente, ya está terminado. Así que, bueno, vamos a finalizar la parte online de la jornada, muchas gracias por asistir a todos, y en la parte presencial, bueno, tenemos ahora que para dar un pequeño, un café, un tipo de pizza de trigo, un poco de fruta, un poco de fruta, un poco de fruta, y después, nos van a hacer una visita por la, por los laboratorios de la universidad. Vale, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.